Vamos a invitar a todas las personas que están en la mesa, a los que tengan el ángulo directo de visión para ver ese primer baile, porque nadie se puede perder en este momento tan especial, tan mágico de los nuevos esposos en este día. Así que este es el momento especial, el momento especial de los nuevos esposos que recibimos con un fuerte pero fuerte aplauso. Y una histeria que se sienta para los nuevos esposos, una histeria, una histeria. Eso, nos vemos que estamos de finza en esta celebración bonita. Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. No puedo creer tú, hasta que la gente pueda conmigo vivir Y todavía preguntas si te pierdo, tú de qué vas Y no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento No puedo creer tú, hasta que la gente pueda conmigo vivir ¡A la vuelta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gente. siz closes que hemos pasado, si creen, en primera vez, a Silvia, a Silvia, a Silvia, a la tía que?, a la Lucy, a Lu, Marisa, Marisa, las dos son para Marisa, a su mano, a las, a Silvia, a las, a Silvia, a Silvia, a Silvia, ahí la tía, a Iلى, raila, Alba, solicitar alba, 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 Silvia ya pasó, ya, Fercho no la deja venir, Fercho suelta a los niños, Silvia, Ana Lucía, no leyeron las letras chiquiticas de la explicación que decían que le decían que salieran por eso, que le daban, Jenny, Lorena, Lorena solicitaba aquí en la tarifa de Lorena, Marisa, Astrid, muy bien, Tiene vaga, tiene vaga, eso, muy bien, alba, soledad, estamos esperando alba, empezamos en alba, Silvia solicitaba aquí, y todas las solteras, vamos a ver, todas las solteras arriba, todas, todas, se nos pasan aquí las solteras, dices, solterada que no se han casado, puede tener novio, puede tener pareja, pero si no se ha casado, está soltero, ¿Listo? ¿Listo? Falta, falta, solteras, ¿qué más? La chica de Celeste, ¿cómo se llama? Lorena, Lorena, las tres solteras de aquí, las tres solteras de esta mesa, ¿qué pena? Se me escapa el nombre, las tres solteras de aquí, esta mesa, ¿qué más? Lorena, Lorena, ¿qué más? Ana, Lorena, ¿qué más? Ana Lucía, Ana Lucía, ¿qué más? Eso, muy bien, ese es el ramiñete de solteras, ¿no hay más solteras? Seguro, 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 ¿dónde están? ¿Listo? ¿Listo? Tomamos con una base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!